pero ya dije que es Will Smith y la otra es Michael Jordan yo lo amo cuando llegue el proyecto para doblarse nos llaman a todas las de doblaje Marina Huerta, Laura Torres, Carola Vaz o sea, a la plana mayor de doblaje para hacer las pruebas de voz tengo el privilegio de decir que yo en esta película hice tres personajes uno de ellos es Lola Bonnie y yo insisto que Lola Bonnie debería poner su negocio de estas líneas calientes de Hotline porque imagínense que ustedes saben y les digan hola, está hablando a la línea caliente de Lola Bonnie si quiere algo rápido, marque el uno si quiere algo más seductor, marque el dos pero recuerde, nunca me llame, muñeca ¿se imaginan? yo creo que así sí pone axigue ok, vamos por pares